No, espérate, ¿de broma? Un regalo de broma. ¿Qué le regalaría a don Guillermo Ochoa? Pero es de broma, sí. Es que esto es muy fuerte, ¿no? Dejá, busco otra. El regalo de broma que le regalaría esta Navidad al Chaka será un tinto de cabello. El regalo de broma que le daría a Vega para esta Navidad sería un collarín. Ochoa, últimamente, como le gustan mucho las redes sociales, igual una buena cámara. Le gusta el streaming y todas esas cosas. Algo para que se haga más profesional. El regalo de broma que le daría a Charly a esta Navidad sería unos injertos de cabello. Porque se está quedando muy pelota aquí. Yo, el regalo que le daría a Henry para esta Navidad sería un balón, para que aprenda a definir bien. Ya tenía la tuya, Seba. El regalo de Navidad que le daría a Jorge Sánchez sería unos dedos, porque es bien malo para los videojuegos. Ay, güey, ¿cómo? Malo para los videojuegos. Y porque estoy de buenas, a Sebastián Córdoba le regalaría un arito de esos de luz, porque ahora es influencer, mi hermano. Ah, ¿ya tienes? Puta. No sabía que ya tenías, güey. El regalo de broma que le daría a Sebastián Córdoba a esta Navidad sería una guayaba. ¿Y una guayaba? Pues porque se enoja cuando le dices guayaba. ¡Gracias!